¡Ay! La que han liado una vez más, como siempre, nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado, Wanker? Cuéntanos, bueno, que no ha pasado, ¿no? Ya sabéis que no suelo subir normalmente dos vídeos en un día, pero la ocasión lo merece. Y es que tenemos nuevos detalles importantes sobre varios movimientos, varios nombres, que hemos comentado en este mismo canal hace unas horas. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuentan en el día, bueno, en el día de hoy, ya lo hemos visto antes, ahora mismo, ¿no? Actualmente, nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Antes, como siempre, eso sí, te voy a recordar que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, a ver, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? ¿Quieres que el Atlético de Madrid finalmente fiche a Julián Álvarez? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta que oye. Tan solo con darle a ese simple botoncito a mí me haces muy feliz. Dicho esto, vamos a ver qué nos cuentan nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Los buenos, porque una vez más, queda claro que los medios de comunicación, la prensa local, es la prensa que menos credibilidad hay que darle. Y ahora os explicaré el por qué. Bueno, tampoco quiero aquí matar vuestras ilusiones. Las mías, si es cierto que las han matado, o por lo menos mi hype ha descendido bastante. Aunque sí es cierto que, como bien dije hace unas horas, cuando se hizo aquella encuesta sobre si creéis o no que el Atlético de Madrid iba a fichar a Julián Álvarez, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría votó sí, pero, a ver, que hubo mucha gente que votó que no. O sea, un 51% solo votó que sí creía que vendría. Cosa que es muy poco de unas casi 2.000 personas que votaron. Por eso digo que tampoco creo que os pille de sorpresa todo esto. Bueno, no me enrollo más y a ver qué nos cuentan. Lo primero, Joao, que ya esta mañana un periodista inglés había dicho que el Atlético de Madrid iba a ofrecer a Joao en el posible fichaje de Julián Álvarez que iba a ofrecerlo, que iba a incluirlo en la operación. Cosa que yo, la verdad, no le veía ningún tipo de sentido. Y ahora, al parecer, según ha comentado David Medina en el diario Marca, el Atlético de Madrid, lo primero, quiere ya resolver el futuro del futbolista portugués. También el futbolista portugués, también Jorge Méndez, también Simeone. Quieren que todo esto se solucione lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener que ver, vamos a tener que tragar viendo a Joao Félix una vez más vistiendo la camiseta rojiblanca. Y Joao, sobre todo Joao, que es el que más desea que esto no pase, le ha pedido a Jorge Méndez que acelere todo esto, que lo acelere cuanto antes, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en ello. El Atleti pide 60 millones de euros. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Bueno, ahora iremos más al detalle con todo eso. A ver, para toda esa gente que cree que Joao puede tener una segunda oportunidad en el Atlético de Madrid, olvidaros, ¿eh? Olvidaros, inclusive había gente que decía, oye, ¿perdonarías a Joao Félix y dejarías que vuelva a vestir la rojiblanca si a cambio viniese Julián Álvarez? Olvidaros. O sea, aquí nos dejan claro que todos están trabajando para que Joao no vuelva a vestir la rojiblanca. O sea que, salvo catástrofe, no debería de pasar. Así que, por Dios, olvidaros de que Joao vuelva a vestir la rojiblanca. Bueno, lo de los 60 millones, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que 60 millones? O sea, es que no sé, macho. Yo lo dije en su día, ya nos damos con un canto en los dientes con los 30 millones que ofrecía el Benfica. Que, oye, por lo menos, oye, son honestos y lo ofrecen por el 50% de los derechos del futbolista, que ya era bastante, ¿no? Pero no, el Atleti sigue insistiendo con 60 millones de euros. Comenta por aquí David Medina que el Atleti pide esos 60 millones para poder recibir una buena inyección de capital para así poder ya centrarse en lo que quiere cerrar, en lo que quiere fichar, que son Lenochman, que todavía no se ha cerrado, al parecer. O sea, quiere esa inyección de capital para cerrar ya lo de Lenochman. Y luego, Hanko, Mikel Merino, Dogbeck, Julián Álvarez. Julián Álvarez, tú. O el 5 que se lleva intentando contratar desde hace un año. Que pongas aquí a Mikel Merino y luego, o el 5 me hace indicar que Mikel Merino no sería, ¿no? Pivote, que yo sé que tiene más condiciones para jugar más adelante, pero por lo que vi en Transfer Market podía jugar de pivote. Y claro, el Atleti quería a Mikel Merino. Dije, a lo mejor lo quieren, ¿no? De pivote. Bueno, a lo mejor, pues, con esto quieren librar a coque de las tareas, ¿no? De ese desgaste físico que tiene siempre que asumir, siendo tanto el motor a nivel defensivo como a nivel ofensivo. No lo sé, la verdad. Estoy simplemente aquí especulando. Pero bueno, quieren cerrar lo de Joao Félix para poder ya centrarse en estos movimientos. De verdad, de verdad. Qué pereza lo de Joao Félix, tío. Qué absoluta pereza. Y no comentan absolutamente nada de que lo hayan ofrecido al Manchester City. Con lo cual, yo no le veía ningún tipo de sentido. Y, si oye, si finalmente se hace, bueno, yo me disculparé aquí, pero no le veo ningún tipo de sentido. Y yo creo que fue humo aquello que dijo aquel periodista inglés. No quiero, repito, no quiero mataros la ilusión, pero creo que lo de Julián Álvarez cada vez va perdiendo más fuerza. El día de ayer lo critiqué, lo dije. ¿Qué hace la cuenta del Atleti dando like para que luego no lo traiga? O sea, si de verdad lo van a traer o estamos muy cerca, vale. Pero como no sea así, es que es como lo de Morata. Tío, ¿qué haces subiendo un post diciendo que no vas a descansar hasta ganar un título con el Atlético de Madrid para luego decirnos que la Eurocopa que has ganado, claro, como la has ganado siendo jugador del Atlético de Madrid, que eso es, ¿no? Ese es tu título. Por ejemplo, chico, de verdad, o sea, cachondeo, cachondeo. Mateo Moreto, que al parecer ha vuelto a los directos en relevo, ha dicho que Joao quiere quedarse en el Barça. ¡Venga, hombre! ¡Otra vez en lo mismo, tío! ¡Otra vez el mismo bucle, colega! Que quiere quedarse en el Barça. Bueno, el Atleti no cede, no cede y no lo va a ceder. No cede en cuanto a la expresión y no lo va a ceder tampoco, ¿no? A futbolísticamente hablando. No lo va a ceder. Quiere un traspaso, ¿vale? En una cesión simple, nada. El Barça es lo que quiere. Bueno, Joao, yo no sé por qué no espabila del palo, tío. Que no te quieren en Camp Barça. No te quieren. Flick no te quiere, por Dios. Tío, vete al Benfica, macho. Me recuerda a Ceballos. Deja de chupar banquillo en el Madrid, tío. Y vete al Betis, que es donde de verdad te quieren, te aprecian, te valoran tu talento, tío. En vez de estar chupando banquillo ahí, ganando Champions porque sí, tío, que no juegas ni un minuto. Y ahí diciéndole a tu pueblo, no, es que podrían haberme hecho un homenaje o algo. Pero ¿qué homenaje si jugaste 10 minutos en esa Champions? 10 minutos, por Dios. Pues igual aquí Joao, tío. Vuelve al Benfica. Si ahí eras feliz cuando fichaste por el Atlético de Madrid, dijiste que si pudieses volver al pasado, te lo hubieses pensado dos veces, venir al Atleti porque eras feliz en el Benfica. Pues tío, vete al Benfica, joder. Bueno, y luego, por otro lado, han comentado en Radiomarca otro pico entre pico, picos, picón, pico. Me rayo, pero bueno, qué lío, qué lío. Hay confianza dentro del Aston Villa para hacer realidad el fichaje de Joao. Ojo con un IEM, mira, si el Aston Villa ofrece 60 millones de euros, ¡boj! Me compro su camiseta. La de Joao, además, ¿eh? La del Aston Villa con Joao a la espalda. Hostia, qué locura, tío. Hace un rato por el canal secundario critiqué que un equipo recién ascendido se había gastado ya en fichajes en 72 millones de euros, colega. ¡Qué locura! Pues oye, esperemos que la inflación esta que están aquí generando los de la Premier, esperemos que nos venga para bien, ¿no? Podamos aprovechar el bug, ¿no? Por así decirlo, y que paguen 60 millones de euros por él. Lo dicho, nadie de los medios de comunicación de España habla de que Joao se lo ofrezca al Manchester City. Pero bueno, ahora iremos, ¿no? Con Julián Álvarez que, por cierto, Mateo Moreto ha dicho que no sabe nada. Sigue sin saber... Ya han pasado días, ¿eh? Esto lo comentamos ya hace 3-4 días, que Mateo Moreto no sabía nada y que, bueno, que lo iba a intentar investigar, averiguar, a ver qué le decían. Sigue diciendo que sigue sin saber nada. No lo desmiente. Vale, sí, no lo desmiente. Pero, joder, tampoco lo confirma, ¿eh? Y Rubén Uría... Vamos ya con Julián Álvarez, qué coño. Y Rubén Uría ha dicho que Julián Álvarez tendría que presionar muchísimo para poder traerlo al Atlético de Madrid. Que el City ceda, ¿no? Ante, bueno, este posible fichaje, ¿no? Ante esta posible salida en lo que respecta al City. Así que, pues, ¿qué podemos pensar, no? Todo esto que nos venían diciendo desde Argentina, que si tenía muchas ganas de emigrar, que si estaba muy cerca, que si el Atleti iba a hacer una oferta de 70 millones... ¡Ay! Y ojalá venga, ¿eh? Ojalá venga. Pero, una vez más, volvía a caer en la trampa de creer en los medios de comunicación locales. Es que, macho, a ver, lo dicen con tanta seguridad que tú dices... Pues, a lo mejor, tal. Lo dicen con tanta seguridad. Lo de James, lo de Santiago Jiménez, lo de Estupiñán... Todo, todo, lo dicen con tanta confianza que tú dices... En Brasil, más de lo mismo, igual, con todos estos los brasileños... Lo dicen con tanta confianza que tú dices... Coño, pues será verdad. Pues no, no lo es. Al final, no lo es. Bueno, espero equivocarme y espero que finalmente lo sea, ¿eh? Pero, de momento, así pinta. Una lástima, ¿eh? Una lástima. Pero, bueno, a ver, igualmente... A ver, aquí podemos ver cómo Medina dice que el Atleti sigue trabajando, no en Julián Álvarez. Pero los medios argentinos daban por hecho que ya estaba prácticamente cerrado. Se supone que ellos deben de tener mejor información que aquí, pero ya veis que no. ¿Qué opináis vosotros? Os leo aquí abajo, en la caja de comentarios. A ver, por otro lado, Miquel Merino, Belén Sánchez, informa de lo siguiente. Simeone ha elegido a Miquel Merino para reforzar el mediocampo. La Real quiere que sea independiente al Enoch Mann. Vale, pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Y le queda un año de contrato con una cláusula de 60 millones. Por 30-35 podría salir. La única oferta que tiene sobre la mesa, a día de hoy, es una oferta de renovación de la Real. El Atleti es el club que está mostrando más interés. Gustav Arteta para el Arsenal y interesa el Barça, que depende de conseguir dar salida a Frenkie de Jong para afrontar la operación. Que sí, que ya hablamos hace un rato de que Miquel Merino hablaba del Barça y tal. Bueno, tienen que vender a Frenkie de Jong para poder afrontar la operación. Y Gustav Arteta. La verdad que lo tenemos bastante, bastante complicado. Lo de Miquel Merino, si de verdad lo quiere el Barça, si de verdad lo quiere el Arsenal. A no ser que Miquel Merino, pues, elija el Atlético de Madrid. Pero es que, claro, entre estas opciones, hostia, lo tenemos complicado. No es como el Enochman, ¿no? Que le habían ofrecido, pues, el Napoli. En fin, pues, evidentemente él prefiere el Atlético de Madrid. Pero ya entre Barça, Arsenal, lo veo bastante jodido, ¿eh? Habrá que ver también si el Barça finalmente vende a Frenkie de Jong, que lo veo muy complicado, la verdad. Aunque también te digo, yo prefiero a Frenkie de Jong antes que a Miquel Merino. Pero bueno, el Barça sabrá. Por otro lado, otra F, otra F en el chat. Dani Olmo. Igual, desde Alemania decían que el Atleti estaba mostrando interés por Dani Olmo y que era el que más se acercaba, ¿no? Bueno, Rubén Uriah ha dicho que el año pasado, pues, bueno, un poco de contexto, ¿no? Aceptó renovar y que eso genera una cláusula de 60 millones y tal. Hay un pacto entre Olmo y sus agentes con el Leishpik que si quiere salir no le van a poner trabas a su salida. El que más lo quiere es el Bayern. Y luego también United y Fiti están interesados. Y en España solo el Barça. No hay ninguna oferta del Atlético de Madrid. El Atleti no lidera ninguna carrera por Dani Olmo. Estoy hasta las pelotas, tío. De verdad, hasta los cojones, tío, de los medios estos locales, macho. De verdad, mañana volveremos de nuevo a picar. Mañana, otra vez. Conclusiones. Buen tuit de este usuario. Conclusiones. Las conclusiones de Mateo, ¿eh? El Atleti sigue sin avanzar por ningún jugador. No hay avances por Hanko. No ha habido contacto alguno con el Girona por Dogbeck. No hay un objetivo claro para el centrocampista. Y Lenochman sigue sin anunciarse. 18 de julio. Habiendo ya anunciado la salida de Mario Hermoso. De Paulista. De Memphis Depay. De Morata. Es que es increíble, tío. De Soyuncu. Es increíble, tío. Es increíble que se nos ha ido ya media plantilla. Y todavía no tenemos cerrado ni siquiera a Robin Lenochman. Y aquí hablando de Julián Álvarez. Aquí en Argentina diciéndome no sé quién que Julián Álvarez. Pero si aún no hemos cerrado ni a Lenochman, tío. De verdad, somos la vergüenza del mercado, tío. Es que no. Y también te digo, ojalá y no... O sea, quiero a Julián Álvarez. Pero espero que no hagan la de traerlo y no traer defensas, no traer un centrocampista, no traer el 5. Por Dios. O de traer a Julián Álvarez y no traer otro atacante más. Por Dios, no traigamos a Julián Álvarez para tener luego descompensada la plantilla. Dios, no hagamos el ridículo, tío. Por favor, Berta. Piensa un poquito. Espero, espero, espero que todo vaya por buen camino. No quiero equivocarme, no quiero equivocarme. ¿Qué opináis vosotros? Estoy exagerando mucho. No sé, os leo. Encantado. Aquí abajo en la caja de comentarios. Pero de momento estas son las conclusiones. Mucho rumor. Por cien nombres que han sonado, cien. Y de momento, nada, absolutamente nada. No hay nuevos nombres, no los hay, pero bueno, esperaos. A ver quién va a ser el 101, tú. A ver quién lo va a ser. Venga, lo va a ser Zowie, no Zowie 101. Venga, malísimo el chiste. Venga, adiós.